Si se quema el monte Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya está buen trato y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Siempre mi cosecha da para guardar Soy un jibarito, vivo en el bate Que no se me queme la banca ni el fuego Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya está buen trato y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya está buen trato y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Que la noche empieza, voy a parrandear Con los parranderos que hay en el solar Tu verás que fiesta, vamos a formar Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya está buen trato y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya está buen trato y no falta nada Coge el pandero que se te va Con el pandero que se te va Con el pandero que se te va Con el pandero que se te va Sale loco de contento para la ciudad Con el pandero que se te va El pandero va para allá Con el pandero que se te va De cinco alante, cuatro a taras Con el pandero que se te va Con la pantereta en la mano viene por allá Con el pandero que se te va Al paso, ¿y cómo vas? Con el pandero que se te va Con el pandero que se te va